Hola Dragoncillo y Dragoncillas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido a un día más a mi canal Hoy os voy a hablar de La Bruja de la Verdad de Susan Denard y publicado aquí en España por Hidra Este es un libro que yo tenía muchísimas ganas de leer desde que lo vi en inglés Allá por el 2017, que está publicado desde el 2016 En inglés, por supuesto, ya que en español se ha traído hace poco Y por fin vamos a poder disfrutarlo, yo lo he disfrutado un montón Y de verdad no me arrepiento de nada La Bruja de la Verdad va a seguir la aventura de Safiya Eiseult Hermanas de Ilos en una aventura para huir de Bezaña La tierra donde viven, porque pues un brujo de la sangre va a perseguirlas Ya que Safiya es una bruja única, es una bruja especial Porque es una bruja de la verdad Ella puede discernir la verdad de la mentira cuando trata con las personas Mientras que Eiseult es una bruja de los hilos Ella puede ver los hilos que tenemos las personas Y los que nos conectan con otras personas Y bueno, ellas son súper amigas porque desde que eran jóvenes Pues han sido entrenadas juntas Y la verdad, pues oye, hasta aquí Puedo decir del libro porque ellas pues van a recibir la ayuda de Merrick El príncipe de un lejano país de Nugrezna Si no me equivoco a la hora de pronunciarlo Y ya os digo, ya van a tener que huir a través del mar En el barco del príncipe Merrick Pues porque las quieren cazar Bueno, quieren cazar a Safiya Que es ella, pues como Ella la quieren hacer un objeto Para, pues oye Romper ese tratado de paz Y ser pues Los amos y las amas Y utilizarla pues para la guerra Hay algo que me ha gustado muchísimo del libro De verdad Y ha sido que Safiya e Iseult No son las típicas chicas con poderes Que de golpe se ven arrastradas a salvar el mundo Al contrario, son dos personajes femeninos muy fuertes Son personajes que saben qué es lo que pueden hacer Y saben hasta dónde pueden llegar Eso me ha encantado Y luego la relación de amistad que tienen Me ha gustado muchísimo Si bien es cierto que a veces la he visto un poco tensa Ya que Iseult depende mucho de Safiya En el sentido de que Iseult es más racional Más parada Mientras que Safiya Se lanza al peligro Entonces pues arrastra a la pobre de Iseult Mi pobretica mía Pero es cierto que son muy leales entre ellas Y bueno, es al final Lo que nos vienen a decir en el libro Es que las hermanas de Lazos Las compañeras de Hilos, perdón Pues al final es lo que hacen Que se apoyan entre ellas Y entre ellos Porque vamos a descubrir también Que el príncipe Merrick Pues también tiene un hermano de Hilos Y yo pues ahí estaba shippeando Pero resultó que no A mí me ha gustado un montón del libro El sistema de magia Es cierto de que cada persona Cada persona en este mundo Tiene una serie de poderes Están los brujos de fuego Los brujos del aire Los brujos del agua Los brujos de hilos La bruja de la verdad de Safiya Los brujos de tierra La verdad es que es muy interesante ver Porque estamos en un punto de la historia Que los pozos originarios Están destruidos Que es pues un poco Pues de donde surge la magia Que los hacía pues superpoderosos A los brujos Y pues cada magia Tiene un pozo Y Safiya y Seult Van a llegar hasta Nubrezna Y van a darse cuenta allí De que fue lo que Lo que pasó en esa guerra Y que cuáles fueron las consecuencias Ya que ellas vivían En el reino ganador Y se dieron cuenta De que oye pues a lo mejor Las han estado engañando Y la historia tal vez No cuenta todo Que ahí nos pasa mucho Que dice que la historia Al final la cuentan los ganadores Y eso es cierto Luego hay una parte de la historia Que sí que me ha encantado Que ha sido la del brujo de la sangre Que es pues un chico Un joven Que yo me he enamorado mucho de él Que es un brujo del vacío Que él pues puede captar A través del olfato En la sangre de las personas Y las rastrea para cargárselas Yo ahí estaba living la vida Y claro yo decía Normal que vaya detrás de Safiya Mi pobretica mía Que es la única bruja de la verdad La verdad es que está muy bien La trama engancha un montón Porque al final Hay un plot twist Casi al comienzo del libro Que no os voy a contar Porque es que es una pasada Y es el por qué se entiende Por qué Safi e Iseult Tienen que huir La verdad es que está muy bien Luego también se mezcla Con una profecía que hay De los Karawen Que yo ahí lo voy a dejar Está muy guay Luego un personaje Como muy enigmático Que es la titiritera Que es una bruja de los hilos Pues que ya veréis Que es lo que hace Que es increíble Yo os estoy diciendo Que ya lo veréis Porque yo espero que lo leáis Ya que el libro Me ha gustado muchísimo No le he visto muchos fallos Tal vez al principio Porque me sentía perdido Es cierto de que las cosas Se van explicando A lo largo del libro Pero es cierto de que Al principio Si que necesitaba A lo mejor algunos detalles Ya que cuando conocemos A las protagonistas Son súper amigas Y ya pues están Ahí pues huyendo A las pobres Porque se meten En un jaleo De hecho es que En el primer capítulo Ya empiezan a ser Perseguidas por el brujo De la sangre Entonces pues oye Como que necesitaba Que un poco A lo mejor el inicio Hubiera sido un poco Más pausado Tal vez 50-60 páginas Para yo estar de lleno Y luego empezar esa huida Pero no El libro empieza muy alto La verdad es que Me ha gustado muchísimo Y es el único fallito Del que podría hablar Así que si os gustan Las brujas Si queréis leer algo Que oye Que os enganche Que tenga un sistema De magia súper interesante Y luego un mundo Así que Que es que te atrape Yo creo que La bruja de la verdad Después esto Yo estoy deseando Que se publique La segunda y tercera parte Creo que hay cuatro partes O tres Si o sea Creo que hay tres partes Más aparte de la bruja De la verdad Yo estoy deseando leerlas Quiero también conocer Muchísimo más Del príncipe Merrick Porque a mí Ese brujo del viento A mí me ha enamorado Y me ha robado el corazón Y creo que es Mi nuevo crush literario Espero que haya gustado Que os animéis a leer este libro Porque de verdad No os va a defraudar Yo llevaba esperándolo Muchísimo tiempo Incluso lo quité de mi wishlist Porque ya me di por vencido Por leerlo en inglés Y ha venido Yo creo que ha sido Cosa del destino De esta magia de los hilos Y lo he disfrutado un montón Así que yo espero Que os animéis a leerlo Para que también lo disfrutéis De la misma forma Que lo he disfrutado yo Dale like al vídeo Si te ha gustado Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Que no sé A qué estás esperando Y nos vemos muy pronto Con un nuevo vídeo Espero que estéis leyendo un montón Y que estéis disfrutando Adiós